Bueno, aspiramos Ahora vemos las misiones ahí fuera Con la fresca Y si no, nos vamos a explorar un poquillo De mapa, del ratito que estemos Más en directo Vamos a ver, misiones hemos dicho Misiones, vale Tenemos todo esto pendiente Esto se va fuera Vamos a ver, pescándonos amigos Son los primeros pescadores que trabajan en el caldero de Riften Vale Me han pedido que robe 500 de oro De bienes en Riften Sin testigos, los objetos que me van a robar No contarán Así que debo mantener la discreción Tengo que completar este trabajo sin que me atrapen Y me van a pasar un tiempo Estas son misiones de De grimeo de ladrones Dale inmosna al mendigo He recibido la carta de una mujer misteriosa llamada Tira, sangre, fuego Que dice formar parte de un clan de bandidos Quiere que la juzgue y ejecute Pero primero debo demostrar mi valía Debo dar limosna a un mendigo En el muelle de Ventalia Eligiendo entre oro, pan O vino ¿Hacemos esto? Vamos a hacer eso No recuerdo haberla Haberla hecho antes En Ventalia ¿Será bien recibidos en Ventalia? Quita la ciudad más fea Aparta cachorro Vamos a pelear Vamos a pelear con la sociedad Venga, se compró todo Están, están muertos Mi mamá murió cuando yo era un bebé Yo casi no me acuerdo de ella Mi padre era un soldado de los campos de la tormenta Un día se fue y no regresó No me queda nadie Vendo flores para poder comprar comida No saco mucho, pero... ¿Qué más puedo hacer? Puedo adoptar Toda parte de la bicho ¿Qué es la bicha? ¿Qué me dejes? La adoptamos a la niña ¿De verdad? ¿Tienes un hogar donde pueda vivir? ¿Mirpots? Pero no era en Carrera Blanca Creo que sí, hija mía Orgullo de preferidor Auto niña ¿Cómo lo diseñó este? ¿Ves? Hemos hecho una buena acción del día El día bueno de la vida ya Pero... Yo creo que era en Carrera Blanca Todo bien en la casa esa Vale, vamos a esto ¿Qué le damos a este hombre? Toma, aquí tienes una moneda de oro ¿Una de oro? He traído un poco de vino Vino no Gracias Oh, gracias Cuídate Vale Rerote continúa el santuario de oeste de Ventalia Gracias Oh, gracias Eh Tú mataste a Lain Dufon En Ralbazar Oh, sí Las noticias al respecto ¿Qué hablas? Por lo que me han contado El hombre en cuestión Era un bandido de lo peor O sea He salvado yo aquí a... A Skyrim Me vas a decir tonterías Eh... Aguas heladas Las cruzamos así ¡Hostia, espérate! ¿Qué digo? Las cruzamos así Y ahora me quedo en el hielo Ahora que sí Qué bien Pues tenemos que ir a la de comprar la casa No sé cuánto oro tengo Pero... Tengo que averiguarlo Si no es un dependiente todavía En este... En esta partida Uy, callito Vamos ¿Dónde es el santuario este? ¿Dónde es el santuario este? Se lo van a melendar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy bastante con el pavo Estoy bastante con el pavo ¿Qué haces? ¿Sigo mal? ¿Qué haces? Lo ha matado No sé lo mejor que puedo hacer es irme, es que no la marca ningún enemigo, irme y volver no sé por qué me he atacado, es igual atacar a los lobos, se queda un poco rayada se queda ahí esa cabaña aquí se ha melendado alguien me voy a ir en viaje rápido porque si voy andando nos habrá restablecido lo de la pava el caballo lo voy a dejar aquí ¿viste por qué corre? hay algo ahí, está basado algo ser minero es un trabajo muy duro, pero pagamos un precio justo estos son los mineros que ayude vamos por el puente ¿no? siempre mejor esto por no ayudar a la ciudadana que hay con los lobos pero bueno no estábamos, no teníamos pareja ¿no? o si, a lo mejor por eso va a salir lo de adoptar a la niña dragón ¿dónde está? ¿qué te pasa? ¿tú eres tonto o qué? chala ha elegido muerte vaya hostia que pega ¿no? ¡ولo! ¡tanto a rech а torto! ¡oh amada! ¡hey se heцииo! ¡e sea caridad! ¡rech a�도 clav o h ¡eh! me he chetado tía te metes un conjuro de la otra punta del resto quítate iré ya he dado vueltas toma reúnete no sé, me ha reunido la ha matado tengo que haberlo leído que tiene las maduras muy buenas se me va a llenar el peso ahí se ha quedado objetos libros libros ahí está leer antes de nada siento lo de las pruebas espera poder conocer tu mente y calmar la mía le diste al mendigo todo una bolsa de oro eres capaz de tener gestos extraordinarios y te preocupas por la vida de los demás que por la tuya propia pero ni con mil séptimos puedes salvar la vida de cada hombre mujer y niño por eso te aconsejo que no seas víctima de tu generosidad hay personas como yo dispuestas a aprovecharse de ella y habrá momentos en que debes tomar una decisión difícil pero el bien común salva a quienes puedas pero haz lo que tengas que hacer finalmente a quienes conocí en vida quiero deciros que no lloréis ni mi muerte como me dijo uno de vosotros una vez si no hacéis más que mirar al pasado es el momento de cerrar el libro del futuro yo lo hago por voluntad propia adiós bueno entonces la pava tenía que venir rebotada y atacarnos muy bien de lujo entonces la misión está completada vamos a ver mapa la casa estoy en carrera blanca carrera blanca es el centro del mapa aquí vamos a insertar la niña ahí en casa y dejamos cosas también pensé que se le ha quedado bugueada esa mujer vamos a dar un pojocillo hola claro es que aquí parece que no tengo habitación para niños ¿no? si y ahora me tengo yo la niña ay dios mio tocador atuendo armados si mejora de ruiseñor lo dejamos dejar 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 no hay casos que a lo mejor las llevo para mejorar claro para mejorar las armas pero eh varios tenemos buzón de dragón no sé cómo ha quedado tenemos seis buzón de dragón pero la buzón de dragón creo que la dejaba en otro sitio ¿no? no sé no sé Tenemos 13.000 14.000 de oro casi Vale, dejamos el hueso de dragón Estas dos me las dejamos Hay cosas que no tienen sentido que las tenga No puede seguir parte de esto Pero esto lo puedo ver Ah, se pica la nariz Objetos Eh, varios Mapa Mapa Pero como lo puedo ver Dejar caer, ¿no? Ya, no No doy, eh Bueno Vamos a investigar un poquillo El mapa Hemos hecho los misiles de la hermandad Eh ¿Puedo forjar algo ahora de noche? ¿Me deja? ¿Tengo alguna cosa para mejorar? No No tengo minerales Mapa Hay que marcar Los sitios Que Que te interesan realmente Que sea todo en blanco Es Es una cagada Pero Grande Vamos a hacer la zona Que el mapa Que esté medio clara Y pateamos por ahí ¿Vale? Por aquí no creo que no se puede Por aquí esto está muy claro Pero claro Tengo el dragón este aquí ¿Qué hay? Recupera la armadura Ah, que no ha acabado la misión No era la armadura esa Que me estaba diciendo Pensé que era la armadura Que me estaba diciendo De De ella Pues se le quita la armadura Vamos Vamos Sombra Está el torreón ese ¿No? Poco a poco Aquí Ah, si ¿Dónde la ha matado? ¿Qué armadura? Buah Se ha quedado bokeado Se me ha quedado pillado Qué armadura Se le ha quitado todo ya Hay que quitarle todo Vale Enemigos Están de hostias El torreón este Lo miramos Vamos recorriendo Las marcas que nos vayan saliendo Por ejemplo Esa de Los pancrejos O lo que sea Es Creo Hay un montón de sitios Estaba ya por explorar Hay que ser como en el forza Que te va diciendo Te quedan tantos Eso va a ser el distensable Este Me da igual Pelear con el que no Con dicha armadura Le quita la armadura No le quita todo Los complementos Quita la pechera Y ya está Vale Esto es Aserradero de agua turbia Muy bien El rastro de dragones Llegamos una hora y media Pateando Y no hay ningún dragón Me limpia los cielos Está aquí arriba Uff ¿Qué me caigo? Vale La derecha Hay cositas Vamos corriendo No sé lo mismo En el que estamos Vale Tenemos esa fortaleza A la derecha Que está difícil Porque hay que cruzar El río Venga Ahí cruzo Pero el caballo Me va a subir ahí Justo bien Esto que es Tumba de Hillwood ¿Estamos en una paradita aquí? Venga vamos a investigar A ver A ver que nos trae esto ¿Qué pasa? Vaya ¿Por qué me has asustado? Hay un negro amante Melodeando por aquí Así que ten cuidado ¿Podrías ayudar? Sí Está en la tumba Solo los dioses saben Que andará haciendo Con mis difuntos parientes Vamos ¿Tiene la llave? Entramos Mi familia nunca ha podido Entenderse con él Y al final Ha perdido la razón Ha entrado para profanar Nuestro mausurio Empleando a nuestros ancestros Para su repugnante Negromancia Elfo oscuro Mi tía ha entrado Tras él Pero aún no ha salido Y no creo que yo Solo pueda reducirlo Vamos Genial Yo abriré la puerta Y te esperaré dentro Y luego tú irás delante Hay que protegerlo Deberíamos perseguir a Valsveran Antes de que haga más daño Vale, yo voy tirando Tengo nuevegazos Epa No Es por otro lado Ahí Ahí No 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 Ahí Catorce horas solo Madre mierda Estos son de mi familia ¿Qué pasa? Ah Se me está reclamando El pago, ¿no? Es descomunal No No Tía Agna Todos los porquitos Entré con ella No necesitará alza Tu tía ya No ha bloqueado la puerta Solo los dioses Están Profundando los cuerpos En los ancestros Ahí dentro Sigue rayando Sigue rayando Sigue rayando Sigue rayando Sigue rayando Os vais a levantar Lo sé que os vais a levantar Venga Venga Mira 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 el pueblo Que están dejando atrás Son 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 Muertos Wow El festival Que me tiene aquí El tío Que hay un señor Hay uno que ha chillado Ahí Claro Míralo 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 ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Toma ya! ¡Levanta, buen hombre! Es que nos han metido en un sitio bueno, tío. A ver... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hostia! De ahí no me pongo, me caigo. ¿Ves? Te caes. Se va a levantar, está medio tumbado, ¿eh? Hay bastantes, ¿eh? ¡Oh, oh, 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 Cualquiera lo metí dentro en la tabulla. va bien fuerte el azote es chungo limpio joder tío, si tenía familia esto se parece al sitio del que me habló dijo que el oso mostraría el camino lo has encontrado el pasamiento atraviesa el sarcófago he visto la cadena tal cual ¡buah! ¡señor! ¿me estás solo? ¿o sí? ¡ah! ¡suscríbete! ¡me voy a poner como la espada! vale para la cámara funeraria principal en la que se refugiaba entremos ahí y acabemos vale ahí arriba esto se va a abrir todo tío mira, 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 mira lo ha guiado el tío este bueno, al menos está llena el fuego también está ahí el pavo ese ojo el pavo está ahí el pavo ese está ahí el pavo el pavo ven aquí ojo el pavo aquí va por el pavo pero tío, muévete ¡no! 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 no se puede dar el gol ya ¡no! 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 Menudo percal. El pavo también me parece que se ha muerto, ¿no? ¿Dónde está el pavo este? ¡Vaya! ¡Mierda, de mío! ¡Ya he! ¡Ya está mi compañero! ¿Dónde lo he matado? Aquí está. Bien, Coitir. ¿Me impresionas? Sé los problemas que tenéis los nórdicos con la cultura, de forma que tanta grandilocuencia tiene que suponer un dolor intenso en vuestro diminuto cerebro. Y me sorprende que consigas soportar el heredor de tu propia inmundancia. ¿Por qué no te reúnes conmigo en la tumba de Hillywood y te demuestro cómo tratamos a los antepasados en Morrowind? Este era el mago estrageroso. ¡Ey, espera, espera! ¡Llena, llave, llena, llave! ¡Llave, nota de Agna, de la tía! Coitir, no te comportes como un niñato. Sé que la tumba de Hillywood te da miedo desde que tu hermano se encerró en ella cuando eras niño. Pero no podemos dejar que Valsverance se salga con la suya. Hillywood y nuestros demás antepasados nos necesitan para proteger sus restos y voy a ir. Contigo o sin ti, estoy segura de que un elfo oscuro no es ninguna amenaza. Pero si algo sucedió no olvides comprar el pasadizo secreto por si se trincheran las cámaras más profundas. ¿Vale? Es que creo que el equipo que lleva también el de esto... Vale, esta es la puerta trancada. ¿Dónde ha estado la tía, no? Este, esa es la tía. Y... Aquí tiene que haber algo más. ¿Está completada? No me jodas que era para estas baterías solo. ¿Esta era la misión? Sí, suena la música. ¿Y qué hemos sacado nosotros con esto? Nada. Moraleja, no ayudes a nadie. Pierdes el tiempo. ¡Tía! La madre los parió. Pierdes el tío y puedes perder la vida. A ver, otra cosa. Si yo no hubiera venido hasta aquí, este tío no hubiera muerto. No habría entrado, no habría muerto. El elfos hubiera muerto de hambre. Porque hay comida, creo que poca. Vamos por ahí, ¿verdad? Pues vaya. Espera, no traigo un grito de... Un zumo o algo. Fue, aquí la cascada de esta... Encima tengo... Tengo un flash de otra época pasada. El caballero. Como que jodido, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué dices, tío? Apartad de aquí. Me he tirado. Se ha matado, ¿eh? Bueno. Mejor que me caigo yo, me voy detrás. Vale, hemos cruzado. Vamos por arriba. Vamos. Este camino no creo que es el bueno. Vamos a ir al gabinito de tierra. Alguien más o menos nos dice por dónde ir. Vamos a ir al libre. Vamos a ir al tajo. Vamos a ir al tajo. La arañita. ¡Qué raro, no! ¿Dónde estoy? Perdido el mundo. Es que nada ¿Esto qué es? Puerta de jaula Puerta de jaula ¿No? 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 No Eso no viene de ahí Si no, parece que un fuego patuo Parecía atrás Aquí el pozo Ganshuya está aquí para que tú no estés La cual te pido ¿Dónde está el pozo? No, el pozo no creo que no tiene nada No hay nada Aquí no hay nada ¿Qué es eso? ¿No? ¿Tú no? ¿Tú? ¿No? ¿Tú? ¿Tú? ¡Tú! con ruedas el troll está bien, tiene recuerdo, tiene comida y el primer tonto que va a salir paseando por ahí se lo carga ah, hayan luidado hola ¿Hay alguien en casa? A la de la población tienen esto Ya pasa desapercibido hasta ahora Curioso Más trabajos ¿Por qué? Bueno, te repito ¡Hostia! Una trampa Joder Pues quizás se lo abandone ¿Por qué? Me mata No Me mata ahora, eso es fantasma ¿Vale? ¡Apagó el forio! ¿Ni nada aquí? Vale Me queda la otra puerta Oh, la garra La garra las hemos dejado, ¿no? Necesitas la garra de zafiro Ya tendrá el pavo Aparentemente, ¿no? ¿Tienes la garra de zafiro? ¿Y dónde está la garra de zafiro? Vale, la que cagada, ¿no? Las garras te voy a llevar a la sentimiento ¿Qué es esto? Vale, ¿no? ¿Qué? Vale, ¿no? Vamos a casa rápido A ver si tenemos la garra de zafiro Es que ahí hay algo, ¿eh? Se salía esta mierda, ¿no? ¿Quién haría nada? ¡Suscríbete! ¡Ah! Me cerró la salida Garra de zafiro No sé si tengo la garra de zafiro Lo que sí voy a hacer es coger todas las garras Vale, estamos en... Al lado del paraje de Aibar En Carrera Blanca La niña se me la ha mandado Pobre niña Espero que tenga comida en la casa Bueno, el queso siempre hay encima de la mesa A ver, arreglarme ese auxiliar No, aquí tengo los huesos Aquí están las gemas Garra de cristal Garra de ébano De zafiro no la tengo Igualmente las voy a coger Las voy a coger Pero las voy a quedar Tirpadas Vale Y vamos a ir aquí Aquí Y acabaremos ¿Vale? No sé ¿Dragón? ¿Dragón? ¿Dónde? Bien Bien Para acá Por fin ¿Dragón? 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 desgarro de dragones y nos equipamos el arco ¿se va para allí todo el rato? no, casi la de hielo a veces tirarlo el otro el otro ¡Gracias! 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 ¡Puede que haya muerto, pero de donde viste! Quiero una señalación. Eh... Joder, pues poco de capacidad. ¡Ey! Me toco una rueda. Esto es una... Fortaleza... De robots, así que... De las máquinas y de las Drainware. Sí, ahí iremos. Más que nada, por tenerla localizada por si pasa alguna cosa. Realmente en el mundo, es que duraría lo que se dice... ... minutos. Fortaleza Orca. A ver, aquí el malo, ¿quién es? ¿Quién es? Porque... Bueno, ahora sí. Eso lo queda ya. Hay una noche de desgarro, tú. Mmm... Trescientos trece. Trescientos trece. Trescientos trece. Las fuerzas de humor. Ella se limita a hacer lo que le han mandado. No. Por favor. Nuestra tribu sufre, y necesitamos ayuda. Nuestro jefe, Yamedh, fue una vez un guerrero fuerte y orgulloso. Ahora vive afligido y maldito. Como él esta débil, nuestra tribu está débil. Los gigantes lo notan, y por eso se entró en un momento en el de... Y trasfundo ¿Qué puedo hacer? Te lo ruego. Podrías traerme grasa de troll y un corazón de Daedra. No deseo depender de extraños, pero no tengo otra opción. En un Daedra, por supuesto. ¿Pero dónde? Date prisa, por favor. Contamos contigo. Me sale debo hablar, ¿eh? Quiere decir que lo tengo. Me quedaré aquí mismo y esperaré a que me traigas lo que necesito. Vale, pues quédate esperando. Vale, vamos a ir hacia piedra sombría y ahí sí que lo dejaremos, ¿vale? Si encontramos el Daedra y de esto, pues mejor que mejor. Si no, nada. Que se apañen los orcos, ¿no? Tiene guapos, ¿eh? Sí, los árboles otoñales y la luz del sol así. Vamos a matar araña. Torre de luz oscura. Bueno, qué pesados. Un campamento imperial es eso, ¿no? Está arriba la montaña. Bueno, ya está, pues mejor que lo dejaremos. T'as ahí. Bueno, ya está, pues quédate. Bien, ya está. Buen, ya está, ya está. Ya está, ya está. Bien. Bueno, ya está. Ya está, ya está. qué bonita cogida me están haciendo un maestro, un jugador maestro esta mierda a conjurar en este día los que están bajo el signo del asombro pueden hacerse invisibles durante el periodo prolongado nada más tiene que haber una cosa de poner tus casas ¿dónde me dijo la niña que viene a la casa? si como las casas luego tienen esta nombre ok Bastión del Velo Grumoso. ¿Mapa? ¿Solo de los ladrones? ¿Aquí lo voy a hallar? ¿No te me dejen de comprar una casa? ¿En soledad? ¿Aquí está muy vacío esto también? Estas zonas tenemos que explorarlas muchísimo más. ¿En soledad una casa podría estar bien? Lo que pasa es que hemos matado a una gente. Vamos a ver dónde está el... Soledad, soledad, soledad está en la entrada. Skyrim. Estaba aquí entonces. Colegio de Bardos. El Castilla está aquí. Bien. 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 Hola Lucha o muere en paz ¿Qué barracón es esto? Y este bavo tampoco va a decir nada Ahí es creer Armas de oscura, tío Bueno Pues abriré como comprar las casas A ver si encontramos a la niña que hemos adoptado Lo vamos a dejar aquí en soledad Estas tierras al norte de Skyrim En este directo que hemos vuelto a jugar a Skyrim Desde hace mucho tiempo Y que bueno Quizás una vez a la semana O así Pues vamos a echar unas partidillas Y completar misiones hasta que tengamos más o menos el 100% del juego Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!